Nos reunimos hoy en la capital de Euskal Herria, el día que Adur, Yoki y Nyoyan llevan nada más y nada menos que 100 días secuestrados. 100 días lejos de sus casas, lejos de los abrazos de sus amigos, amigas, familiares y vecinas. 100 días sufriendo la cara más cruda de la represión. 100 días en los que familiares, amigos y amigas cargan a su espalda 57.700 kilómetros y 16.400 euros para disfrutar de una visita de 40 minutos ante un frío cristal. 100 días soñando con el día que serán libres. Es necesario recordar que el día 15 de octubre de 2016 comenzó en Alchasu un montaje policial jurídico, político y mediático por el cual se ha criminalizado a 12 jóvenes del pueblo considerándolos terroristas. Lamentablemente no es la primera vez que nos encontramos ante un sinsentido como el que estamos viviendo. Si cerramos los ojos y echamos la mirada atrás, nos vienen numerosos nombres a la cabeza, tales como Vítor, Galder, Lander, Iñaki, Gorka, Edurne, Odey, los y las compañeras de Burlada y Tolosa, Alfón y muchísimos más. Es por eso que hoy nos hemos acercado a Iruña, porque el caso de Alchasu no es un caso aislado, puesto que ha sido práctica habitual que en los últimos tiempos el sistema represivo en el que vivimos haya secuestrado a muchísimas personas luchadoras e inconformistas en frías celdas oscuras. Se nos hace difícil imaginar un futuro basado en justicia social sin que se produzca la disolución o desaparición de las fuerzas armadas represivas en nuestra tierra. Es por ello que se debe continuar en pueblos y barrios con la lucha tan legítima como necesaria que es la desmilitarización, puesto que está en manos de todas y todas responder ante injusticias como estas. Es importante la implicación de las instituciones, por ello, aprovechando que nos encontramos ante el Parlamento Navarro, pedimos al Gobierno de Nafarroa que exija en el Congreso Español la inmediata puesta en libertad de Joaquín, Adur y Ollán, y la finalización de este circo, todo ello sin olvidar que el pueblo es el único que puede liberar al pueblo de las frías manos de la represión. Para finalizar, volver a daros las gracias por la solidaridad prestada, puesto que pese a que lleven 100 días secuestrados, nos sentimos 100 veces con más fuerza y cariño para seguir luchando. ¡Escarricasco! Joaquín, Ollán, Adur, Etxera!